Oh my baby Golpe a golpe, golpe a golpe Pequeño, 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 pequeño Juan y Mr. D Alexander DJ Más lunáticos Atrévete, yo quiero pasar La noche contigo, no puedo esperar No importa la hora, no importa el lugar Escapas conmigo, vamos a volar Oh my baby Oh my baby No importa la hora, no importa el lugar Escapas conmigo, conmigo Esta noche vamos pa' la disco, yo quiero bailar contigo Bailar contigo Y puede que mañana Cuando salga el sol, tú y yo seamos más amigos Tú y yo Me estoy robando que no son una tormenta solito Nadie nos está mirando, vamos a hacer el amor bailando Que a mí solo atrévete Que este momento es único Y que no pan de cúnico Oh my baby My baby Oh my baby My baby No importa la hora, no importa la hora, no importa el lugar No importa la hora, no importa el lugar Escapas conmigo, conmigo Esta noche Esta noche vamos pa' la disco, yo quiero bailar contigo Bailar contigo Y puede que mañana Cuando salga el sol, tú y yo seamos más amigos Tú y yo Tú y yo Tú y yo No me daño No me daño Tú y yo Tú y yo Tú y yo Me sento Me sento Oh my baby Gracias por ver el video